El Tribunal Electoral Estatal de Veracruz en su sesión de este lunes declaró como improcedente el juicio interpuesto por Daniel Antonio Baizabal González quien aspiraba a la candidatura por la Alcaldía de Emiliano Zapata por el Partido Revolucionario Institucional en donde acusaba que le fue negado ese registro además de que también se desechó la impugnación al registro de Sharife Osman Flores como candidata a la presidencia municipal de ese ayuntamiento también por el PRI El magistrado Gregorio Valerio Gómez remitió el caso a la Comisión Estatal de Justicia Partidaria del PRI a la que se le ordenó que este medio de impugnación se revisara y que durante las próximas 24 horas se informe acerca del cumplimiento que el órgano dé a esta resolución Entre otras cosas, se discutió también el juicio que interpuso Oscar Cid Romero en contra de Eva Mata Romero quien participa al registro como candidata a la presidencia municipal de Acutzingo debido a que acreditó todos sus registros para este fin En este recurso también se remitió a las autoridades internas del PRI Con imágenes de Julián Espinosa para Imagen del Golfo, Chervilla